¿Qué es la música de El Salvador? En Inglaterra y que hizo su migración a todo el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica. Y obviamente El Salvador no fue la excepción. Allá por el año 1963, más o menos, empezaron algunos grupos a querer imitar a los grandes, a los Beatles. Y estos eran muchachos que lo hacían como una especie de juego, jugaban a hacer música. Más no sabían que esta música iba a trascender con los años, tiempo y espacio. Así es que, para comenzar, pues yo quisiera establecer de dónde viene la famosa frase de Buenas Épocas o el nombre de Buenas Épocas. Y la verdad es que cuando llegó esta música a El Salvador y empezaron estos muchachos a practicar diferentes temas y a querer copiar a los grupos británicos o de Estados Unidos y algunos de México, esta música se conocía como la música juvenil. Y se hacían diferentes festivales de música juvenil salvadoreña. Y después, ya con el auge que tuvo en Sudamérica, cambió a la música de La Nueva Ola. Y entonces todo el mundo se refería a este tipo de música que era prácticamente nueva en las emisoras como música de La Nueva Ola. Y posteriormente, pues Dicesa, que era una de las disqueras que contribuía a grabar a muchos de estos grupos, sacó una recopilación de varios temas que ellos habían grabado durante los sesentas y a principios de los setentas. Y a esa colección de música, que eran tres volúmenes, tres LPs que sacaron, los bautizaron como música de las Buenas Épocas. Y ahí se quedó. Entonces, las Buenas Épocas realmente es la música de La Nueva Ola. Y así la conocemos nosotros en El Salvador y por eso nos apropiamos de ese tema de Buenas Épocas. Así es que esa es la razón por qué se llama, por qué todo el mundo la conocemos como música de las Buenas Épocas. Pero bueno, entonces en 1963 se da el auge de estos muchachos queriendo hacer música ya con un sabor rockero. Y no es hasta en el 64 que aparecen dos bandas que son las bandas pioneras de esta música en El Salvador, que son los Super Twisters y los Satélites del Twist. Los Super Twisters grabaron un disco 45 con dos temas. Uno de ellos, pues algunos dicen que es un tema de autoría nicaragüense, otros dicen que es salvadoreña y se llama La del Niño. Y al otro lado estaba otra canción que era un cover de una canción americana de Ray Charles que se llama What I Save. Así es que estos fueron los primeros grupos que se dieron en El Salvador y posteriormente en el 65 aparecen los beats, los intocables. Y hay un grupo que se llama Los Angelitos, que ese sí de verdad no es muy común. Y no sé si quieren que escuchemos un pedacito por lo menos de este grupo, por ejemplo Los Angelitos, para que vayan más o menos ubicándose cómo va cambiando la música y la época en El Salvador. Ahí creo que es la número uno que tenemos en la lista, Cristina, si puedes poner un cortecito. Y también queremos hacer esto más interactivo. Si tienen preguntas, pues me gustaría ir a preguntas y después seguir hablando un poquito de la música, para que no sean muy cansados. Les voy a compartir la pantalla acá. Los Angelitos, dices, acá. Esta es verdad? Esa, esa es, correcto. ¿Se escucha? Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Bueno, este grupo Los Angelitos y aquí nos saltamos ya la parte de los super twisters y los satélites del twist porque ellos, pues, participaban en concursos que les llamaban Mano a Mano. Pero Los Angelitos, junto con los beats y los intocables, fueron los autores de uno de los discos, que es el primer disco LP que se grabó en El Salvador, que se llama Éxitos de 1965, donde aparece ese grupo, porque tiene el ritmo ese de doo-wop, muy famoso en los años, precisamente a finales de los 50, a principios de los 60, era muy famoso este estilo de música. Y ahí, en ese mismo, en esa misma, en ese mismo año, surgen dos grupos que son los intocables y los beats y estos dos grupos posteriormente iban a tener cambios en sus integrantes y se iban a volver, pues, ya grupos de presentaciones y de conciertos. Pero ellos comenzaron en esa época también, en el 65. Luego, en el 66, bueno, para hablar un poquito de cómo era el panorama musical en esa época, era un montón de muchachos queriendo hacer música y tenías pocas emisoras que podían darles el apoyo y, obviamente, no había unas disqueras que tampoco que se interesaran en la música, hasta que, de verdad, empezaron a notar ellos de que esto sí tenía un cierto valor comercial fue cuando Dicesa se volvió la casa discográfica de muchos de estos grupos. Entonces, para el año 66 aparecen ya los grupos de, como estaba diciendo, grupos de escenarios y grupos de estudio, como son los supersónicos con Luis López a la cabeza como voz líder y, al mismo tiempo, o un poquito después, aparecen ya los intocables con la incorporación de Oscar Olano como voz líder también y los beats que venían de de subir, de sufrir ciertas transformaciones también aparecen en la escena musical y se vuelven, pues, un grupo rockero en esa época, una cosa bien curiosa es que todos los grupos tenían su propio estilo y su propia corriente musical, por ejemplo, los beats era un grupo que copiaban, hacían muchos covers y hacían, les ponían su propio sabor salvadoreño a las canciones, ¿verdad? Muchas canciones que copiaban de los beat boys, también otros grupos como, por ejemplo, creo que tienen un par de temas que también hicieron de los beatles como de Letter, así es que todos estos grupos tenían su propia identificación. En el caso de los intocables, ellos presumían de que eran marroqueros y copiaban a los grupos británicos en vez de copiar a los grupos estadounidenses o mexicanos y entonces se presentaban y cantaban en inglés en todas las presentaciones e incluso grabaron algunos temas en inglés, así que pues los intocables y hablando de los intocables vamos a ver por ejemplo una comparación de cómo ellos copiaban la música de los beatles, por ejemplo. Hay uno ahí que se llama en la carpeta de meters hay uno que se llama creo que los beats en quiero ver donde está Inglaterra Inglaterra dice Inglaterra porque el número uno donde dice Inglaterra arriba ¿Y eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es un video? ¿Eso es un video? me dio tanto amor, tanto amor como tú, y ahora quieres terminar así, porque sí, ay a tú, ¿por qué llorar? ¿por qué llorar? Ahí, ahí, ahí puedes, esa es otra ya, pero ahí en esos cortes pueden ver ustedes lo parecido que era la producción musical en El Salvador con la producción musical en Inglaterra, a pesar pues de los estudios, de las limitaciones que teníamos en El Salvador con estudios y con tecnología, ¿verdad? Sobre todo. Y esto me recuerda a una anécdota cuando estuve conversando con Willy Maldonado, él me explicaba cuál era el proceso para poder llegar a grabar en El Salvador, y no era una tarea fácil, porque por ejemplo, algunos discos usaron simplemente dos pistas para grabar toda la canción, entonces grababan por ejemplo la batería y el bajo primero, y después esas dos pistas las condensaban en una sola pista y les quedaba otra libre para meter la guitarra, y después ya con la batería, el bajo y la guitarra, volvían otra vez a unir esas tres y hacer una sola para luego poner la voz y después el teclado, o sea de que Willy me explicaba de que él tenía que tener ya una noción de cuánto se iba a perder en el sonido, por ejemplo, del bajo, él ya sabía cómo lo tenía que ecualizar para que después de varias generaciones se perdiera algo, igual mantenía pues lo que él esperaba grabar en ese momento, así que no era fácil, no era para nada fácil. ¿Cómo estamos? ¿Tenías preguntas? Tenemos por acá varias preguntas que se han ido acumulando. Bueno, Gonzalo nos preguntaba que siempre en cada movimiento artístico hay una ruptura con lo anterior, los gustos de los predecesores, que se escuchaba antes de la época de oro. Bueno, es interesante, fíjate, porque antes de la época de oro, realmente lo que, un poquito antes de la época de oro, El Salvador estaba prácticamente saturado con orquestas, que muchas de ellas eran de las bandas regionales, había también mucha asociación con lo militar, entonces eran bandas militares que copiaban algunos temas o hacían algunos temas originales, pero todo era con el sonido de banda. Y en los años 50, casi todo el mundo que no escuchaba ese tipo de música, sobre todo los jóvenes, estaban más metidos con la música americana, ya sea con Bill Haley y Los Cometas, Elvis Presley en algún momento. Entonces, eso era lo que escuchaban previo a las buenas épocas. Y Bordicay pregunta, ¿todo este movimiento se dio con más presencia en la capital? Muy buena pregunta, fíjate. Y eso que estábamos revisando ahora los grupos, los primeros grupos que se dieron de los Super Twisters y los satélites del Twist, que fueron allá por el año 64, ya en Santa Ana también había una banda que no se iba a hacer famosa hasta quizás tres años después de los Super Twisters, pero ellos casi por seguro que estaban ensayando mucho antes que los Super Twisters y eran los Comets, se llamaba el grupo Los Comets. Y los Comets no vienen a perfilar en El Salvador, sino hasta como el 66 o 67, pero ellos realmente comenzaron mucho antes que esa fecha. Entonces, te digo, un año quizás antes de los satélites del Twist y los Super Twisters, pero no perfilaron hasta tres años después. Y lo mismo pasó en San Miguel también, con un grupo que se llamó Los Thunders, o Los Tunders, le decían allá, que eran Los Truenos. Y ellos también, la música incluso de ellos, se asemeja bastante a la música de los últimos años, de los últimos años de la década de los 50 de los Estados Unidos. Entonces, también Los Thunders, creo que fueron en ese mismo periodo del 64, 65. Y últimamente también hemos rescatado, dentro de todos los archivos que hemos estado investigando, un grupo que se dio en Aguachapán, que es la zona occidental también, que se llamaban Los Correcaminos, que ellos también perfilaron en el 68, pero también eran grupos que vinieron, estaban perfilando, tratando de organizarse lo más que pudieran en previos años al 68. Entonces, por ahí, por el 66, 67 más o menos, se dieron. Ajá, algo más. Esta es una pregunta complicada y que no sé si es más reflexión. Francisco Ruiz, ¿por qué las bandas actuales no tienen la trascendencia que los grupos de la época de oro? Hoy hay más tecnología y mejor marketing. Sin embargo, las agrupaciones actuales no pasan de ser más de lo mismo. Sí, fíjate que ese es un tema bien interesante. Un paréntesis sobre el documental que trabajamos nosotros. Tratamos de mantenernos un poquito alejados de tomar parte y analizar y juzgar, ¿verdad? Porque realmente no se sabe, pero sí con seguridad yo te puedo mencionar tres factores muy importantes que hicieron que la música en El Salvador proliferara tanto en los años 60. Y número uno era la época en que estábamos viviendo. Los años 60 fue una época de cambios. Y como bien lo pusiste en la introducción que, previo a la conversación esta, fue una época donde el hombre por primera vez va a la luna, por primera vez se cambia un régimen de gobierno como pasó en Cuba. En esos mismos años también matan a un presidente, matan a un líder de la comunidad afroamericana, a una persona de color. Entonces eran épocas como de rebeldía y de cambios. Y esos cambios se reflejaban también en la inquietud de los muchachos. Entonces, número uno creo que tiene que ver mucho la época. Número dos, en El Salvador nosotros tuvimos la suerte también de contar. En esa época hubo un ministro de educación, el cual primero fue secretario de la Embajada de El Salvador en Alemania y vivió muchos años en Alemania. Después se convirtió en embajador en Japón y estuvo viviendo en Japón por muchos años. Cuando regresa a El Salvador, hace una renovación completa del programa educativo. Se inventa la televisión educativa en El Salvador y los famosos círculos estudiantiles. Y aparte de eso, impulsaba a los jóvenes también a hacer música, a hacer algo diferente, a poner en práctica su creatividad. Entonces creo que la época y con buena dirección en nuestro país, y si a eso le agregamos también la parte empresarial, porque había muchos jóvenes que querían hacer música y ser tocados en la radio. Y entonces alguien con una visión, como fue primero la Casa Disquera, dijo, los vamos a grabar a estos muchachos. Ya después podemos hablar un poco sobre la parte económica, de que si a estos grupos los explotaron o hicieron dinero. Pero lo que más importa aquí es ver que había por lo menos una manera de poder grabar la música. Y el otro complemento a la parte de comercio es la difusión, que es la radio. Entonces visionarios como, por ejemplo, Leonardo Heredia, que era una persona que tenía mucha experiencia en la radio, había ido a Guatemala, él a servir como un director de radio en una radio muy famosa en Guatemala, regresa a El Salvador y ve el potencial que hay en estos jóvenes de hacer música. Y fue así como él, junto con un grupo de también talentosos disc jockeys, fundan la radio femenina. Y eso, pues, ahí tenés todo el complemento exacto, ¿verdad? Tenés jóvenes con ganas de hacer música, la disquera que los graba y después la radio que los promueve. Así es que eso es lo que pasa con ese círculo. Y creo que lo que está pasando en la actualidad también es un poco más difícil, porque ahora, pues, la comunicación es tan abierta y es más difícil, pues, por un lado, poder concentrar todos esos esfuerzos y hacerlo de una manera ordenada, ¿verdad? Cada quien, pues, dispara por todos lados. Así que no sé si eso responde a la pregunta, pero creo que por ahí va más o menos, para ver los contextos ahí. Luis Martínez nos dice que si alguna de estas bandas mencionadas tuvieron éxito afuera. Fíjate que, bueno, comenzando con los supersónicos, fue el único grupo, bueno, el primer grupo que viaja a México y graba música en México. Incluso cuando hablamos con algunos de sus integrantes, ¿verdad? Como Luis López, bueno, perdón, eran los Beats, no eran los supersónicos. Vamos a regresar de caseta ahí. Eran los Beats. Fue el primer grupo que viaja a México con la intención de presentarse en programas de televisión en México. Y ahí mismo uno de los productores discográficos le dice al grupo que si se quieren quedar a vivir en México o hacer música, porque le ven que tienen bastante potencial y tienen éxito. Entonces, no, dijeron, no nos queremos quedar acá. Grabaron su música y se regresaron a El Salvador. Pero todas estas bandas tenían éxito a nivel, obviamente a nivel local, a nivel nacional y a nivel centroamericano. Muchas de estas bandas viajaban a Panamá, viajaban a Costa Rica, a Nicaragua, hacían eventos en Guatemala. Y así se la pasaban. Todos, pues, siempre manteniéndose en el área centroamericana. Me voy a saltar una pregunta porque la siguiente va bastante ligada con esto que mencionas. Y es que William Carvalho nos pregunta que si los artistas, estos artistas salvadoreños eran ídolos en los colegios y entre los estudiantes de la época, que si tenían groupies. Me imagino entendiendo un poco como este fenómeno que hubo con los Beatles y con estas bandas. Si hubo un fenómeno similar a nivel nacional. El fenómeno a nivel nacional, pues, te refería a lo que sea a este movimiento de música juvenil o de la nueva ola. Y con muchos fans, con muchos groupies. Oh, con los fans. Ok, los groupies. Sí, claro. Todos estos, pues, las experiencias, por ejemplo, de Tito Platero, que era un integrante de los Die Blitz, me cuenta que, ¿verdad? Ellos primero eran muchachos. Te voy a decir de que habían hasta muchachos. Yo ni creía que, por ejemplo, el bajista de los Vikings tenía apenas 11 años cuando ya grababan todas estas canciones. Entonces, todos eran jóvenes y tenían, hasta cierto punto, tenían éxito económico. Entonces, sí, las chicas no les hacían falta y los fans era también una forma, era increíble de ver todo el grupo de fanáticos que tenían. Nos pregunta también Ana Claudia Ardón que le gustan mucho las traducciones que hacían del inglés, que si había alguien especial o empresas que hacían esas traducciones y las adaptaban a la música. Bueno, sí, en la época que, porque esta música como que tuvo dos épocas. Tuvo una época de florecimiento y después hubo un boom que se disparó increíblemente. En un lapso de tres años surgieron quizás como unas 50 bandas y duraron tres años y desaparecieron. Entonces, al principio de este movimiento, habían algunas personas claves. Por ejemplo, Óscar Olano, el integrante de los supersónicos, la voz líder de los supersónicos, era una persona que dominaba tres idiomas. Actualmente vive en Suiza, él y estuvo por un tiempo viviendo en Noruega. Pero era una de las personas, de los muchachos, que llegaba un disco en inglés y, por ejemplo, el productor Willy Maldonado o Tito Carías le decía, aquí está esta canción, hacer la letra, traducirla, que vamos a grabarla en dos días. Y tenían ellos la facilidad, pues, de poder traducir la canción y en dos días estarla grabando en el estudio. Entonces, de igual forma se comportaba también Tony Delgado, que era también muy diestro con los idiomas y manejaba casi a la perfección el idioma inglés. También otra de las anécdotas que se me viene a la mente ahora que estamos hablando de las traducciones es que había un grupo en Usulután, que son los vikings de Usulután, que se dieron también ahí por el año 1966, pero ellos más le copiaban a los grupos italianos. Entonces, tenían, algunos miembros de ese grupo tenían amigos que estaban estudiando en Italia y ellos conseguían las canciones en italiano y de una sola vez les mandaban las traducciones y medio las componían dentro del grupo, pues, ya las tiraban, ¿verdad? Así es que era espectacular y era asombroso ver todo eso. Hay un mapa, hay un mapa con algunos de los grupos que te envié, a ver si lo podemos compartir ahí, para que tengan una idea y vean la cantidad de grupos. Yo nunca me imaginé que en El Salvador pudieran existir más de 100 grupos musicales. Está un poquito distorsionado por ahí. Pero, por ejemplo, si vemos el mapa, te vas a dar cuenta, no están en orden cronológico, pero más o menos ahí tratamos de organizarlos porque no hay mucho espacio, pero comenzamos arriba con los super twisters, satélites del twist, y de ahí para abajo te das cuenta la cantidad de grupos y todos estos grupos, todos esos nombres que estás viendo ahí, grabaron música. Hay discos grabados, algunos difíciles de conseguir que todavía no se consiguen, otros que están en pocas manos de coleccionistas. Y al lado izquierdo de la pantalla de ustedes tenemos una lista de solistas también que junto con los grupos de las buenas épocas también destacaron y sonaban en la radio. Por ejemplo, Jorge Delgadillo, Walter Zabauti, Galileo. Y si nos vamos hasta bien abajo, está Ricardo Alfonso Girón, que prácticamente fue uno de los primeros solistas que interpretaban temas románticos y que además él fue uno de los fundadores de los Comets en Santa Ana y así pues podemos ver todos los grupos. A lo mejor esto lo pueden descargar y verlo después para poder hacer un poquito de investigación y escuchar la música porque la verdad que es interesante ver cómo hacían el esfuerzo por hacer buena música en esa época. Y en la zona de Oriente, en la zona oriental también tenemos a los Thunders de San Miguel, que está como a la altura ahí del mapa de San Miguel. Si vemos ahí donde está San Miguel, ahí están los Thunders, Primera Piedra, J3T2, correcto. King Masters, el grupo San Miguel, Garrobo, Hielo Ardiente, la tribu, después tenemos en Musulitán otros grupos y la mayoría pues se concentraban en la zona central del país. Y allá en la zona occidental también ahí pueden ver los Comets, los Rebeldes, los Christians, los TNT, Gatos Rojos, Feo, Camaleón y Jaraguá. Así es que esas son una de las, bueno, de las bandas. Hay, aparte de esas, pues hay muchas otras más bandas que no lograron grabar discos, pero que también sonaban en todas partes. Ahí tenemos solistas y podemos ver ahí las mujeres, también eran, no era mucho la participación en esa época, pero ahí se destacan acá al final, todo abajo, a la izquierda también, ahí podemos ver más a tu izquierda, ahí correcto. A Loris Elizabeth, Glenda Gaby, María del Socorro, Marta, Evangelina Sol y algunas más que a lo mejor ni las hemos investigado. Así es que ese era el panorama de la música en El Salvador en esos años. Una de las cosas que nosotros también en el documental tocamos y que mucha gente por primera vez se sorprendía era ver que toda esta música que oían no eran temas originales y bastantes eran copias. Y eso pues, de alguna forma creo que algunos resentían eso, ¿verdad? de que no eran temas originales. Pero hay que entender también de que sí hubo mucha música original en El Salvador, pero en esa época lo que más vendía pues era lo que les interesaba a las disqueras y lo mismo a las radios, que era música comercial, música que la gente pues la había escuchado de alguna forma. Y no sé, ahí tenemos un video también sobre los covers si quieres poner un pedazo para ver qué es lo que dicen algunos de sus protagonistas sobre hacer covers en esa época en El Salvador. Ahorita. O lo vieron ya. Ahorita compartimos. Permítanme un segundito. Ya lo voy a compartir. Aquí. Oye, sí. Acá está. O esa es una comparación, pero bueno, está bien, veamos esa. Ese es un grupo en inglés que se llamaba The Tremelos y Los Intocables hicieron un cover de esta canción para que vean ustedes la diferencia o la similitud de producción. Y a ver, vean ustedes, yo por chu' jaque tu, Titleval de 열� calles en la knives y las fases de esta canción Debes saber que en realidad Mi vida entera pasaré junto a ti Si me dices que eres sí La gente muchas veces se sorprende y se sorprende y a veces se decepciona porque dice, ah, yo creí que este era de estos. Pero a veces se pone a comparar y dices, no, si no la hicieron mal en comparación con la tecnología que tenía en Inglaterra y la tecnología que teníamos acá. Bueno, probablemente quizás por aspectos legales, por no verse envueltos en conflictos de derechos de autor y por otro, para darle mayor ajo al artista nacional, casi siempre quedó bloqueado la llegada de la canción original. Era luchar contra la corriente porque hay cierta reacción a consumir lo nuestro. Gracias. 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 Buenas copias. Bueno, ahí tienen ya un poco sobre opiniones de por qué es que eran famosos los covers en esa época. Y realmente hasta los Beatles, que eran los grupos que llevaban la delantera en todo esto, hicieron covers, ¿verdad? Los Rolling Stones hicieron covers, The Doors hicieron covers. O sea, todo el mundo, esa era la onda en esa época, ¿verdad? Hacer canciones y tratar de ponerle ya su estilo original. Precisamente en esa misma línea había varias preguntas. Nelson precisamente preguntaba que si había canciones originales de los grupos de la época, Gonzalo Vázquez mencionaba que si en algún momento hubo crisis de originalidad, ya que se trabajaba basado en covers, y que si había grupos que producían música en inglés, o solo lo que se hacía era traducir canciones del inglés al español. Bueno, de atrás para adelante, sí había grupos que grababan en inglés. Por ejemplo, los Lovers hicieron varios temas que fueron en inglés. Por ejemplo, Amol Wright, que era una canción de los Rolling Stones, la hicieron ellos, pero a su estilo, ¿verdad? Un poquito más rápida, lo mismo también grabaron una canción que se llama Licor de Contrabando. No sé por qué le pusieron así, porque la canción original se llamaba Bootleg, pero también la grabaron en inglés. Entonces sí había grupos que grababan música en inglés, pero yo creo que todo dependía de quién la escuchaba, ¿verdad? Porque después de escuchar la original y después ponían esa, como que decían, ah, no. Especialmente en nuestro país que no apoyábamos, no seguimos apoyando lo nuestro. Entonces creo que por ahí también ya no se continuó haciendo ese tipo de proyectos, de hacer música en inglés. Entonces, de que la creatividad estaba limitada, sí estoy de acuerdo yo también, que había un poco de limitaciones en la creatividad, porque lo que se vendía eran los covers. Y aunque los grupos tuvieran música original, pues las disqueras no se las grababan porque decían, esto nadie lo va a entender, esta canción no suena, no es nada, es extraña. Y eso pasó también, eso pasó por ejemplo con el grupo Los Kiriats, que allá por el 69. Los Kiriats venían desde el año 66 haciendo música al estilo Bossa Nova. Y era un grupo que se presentaba en bodas, en cumpleaños, en fiestas sociales y familiares, pero en el 69 tomaron otro rumbo. Willy Maldonado, quien fue productor de esa parte musical de Los Kiriats, lo pone que él realmente tomó un riesgo haciendo un disco que para la época nadie lo entendía. Y caía dentro del género rock progresivo. Y eran canciones que hasta el día de ahora, si uno las pone, la verdad es que dice, ¿qué estaban pensando en esa época haciendo esta música? Pero era música original. Entonces ahí podés ver vos las limitaciones, ¿verdad? O sea que incluso ahora uno, a lo mejor ahora uno la disfruta más esas canciones porque, primero porque uno aprecia lo que estaban haciendo en esa época, que estaban tomando tantos riesgos y que no había mercado para esa música y que aún así pues la hicieron. Entonces uno quizás por esa parte la aprecia más, pero igual es música que a uno le causa cierta conmoción y no sabe qué decir, si me gusta o no me gusta. Y en esa época creo que sí tuvo que influir mucho en eso, en limitar toda la creatividad artística de los músicos. Pero sí hubo bastantes canciones originales, 100% salvadoreñas, como por ejemplo todo ese LP de Los Kiriats. Después, si vamos al grupo Los Lovers, grabaron una canción que se llama Camino de Hormigas, que también es una canción preciosa y es original de El Salvador, de autor y de compositor salvadoreño. Y la más emblemática de todos, de todos los temas originales en El Salvador, es una canción que hasta el día de hoy sigue sonando mucho y es una canción icónica que creo que va a perdurar por muchos años y es El Amigo que Perdí, de los Die Blitz. Y es una canción que nace de una tragedia porque estos muchachos estaban queriendo concursar en estos eventos que se hacían en los círculos estudiantiles y tenían los instrumentos, pero a la hora de poder participar le faltaba todavía completar los instrumentos. Entonces, un primo de uno de los miembros del grupo, que era un muchacho ya mayor que ellos, quizás como unos 23, 24 años, porque en esa banda había uno que tenía apenas 17 años. Entonces, él les dijo que les iba a ayudar con los instrumentos porque él tenía una novia que era mayor que él, quizás como unos 6 o 7 años mayor que él, y tenía dinero esta novia. Entonces, les dijo, les voy a ayudar yo con los instrumentos con mi novia, ¿verdad? Y entonces todos los muchachos se pusieron contentos y alegres. Y resulta que se van a amenizar una fiesta a la playa y va el primo de los muchachos y todos los muchachos están listos ensayando ahí. Y como eso de las 11 de la noche solamente escuchan un disparo. Y resulta que el primo se mata, ahí se suicida, toma un arma y se quita la vida en medio de los muchachos. Entonces, todos quedaron traumados y no hallaban qué hacer y tuvieron que irse fuera de San Salvador y se fueron a la unión mientras les pasaba el trauma de lo que habían visto. Y así fue como nace esa canción, El Amigo que Perdí, porque ellos perdieron a este amigo que los iba, al primo de ellos, que era el amigo del grupo, que les iba a ayudar. Y sacan el tema, igual participan en el festival y terminan ganando el festival con esa canción. Y esa canción, pues, con mucho orgullo, es una canción salvadoreña, 100%. La autoría de Marcial Gómez, quien vive en la ciudad de Nueva York, es una excelente persona, muy bohemio también, a propósito. Creo que con esto se da por respondida también una pregunta de Gerson Bitschers, que precisamente preguntaba quiénes se crearon en el sentido de los Kiriabs, de los que ya has hablado, y de la Banda del Sol, mencionaba también él. Y M.T. Playtest también decía cuándo es que los grupos comenzaron a grabar composiciones propias. Composiciones propias. Los grupos, bueno, los lovers grabaron esta canción de Caminos de Hormigas. Bueno, composiciones propias quizás se lo tendríamos que atribuir a los Kiriabs, allá por el año 69, cuando grabaron sus canciones propias. Pero, ¿sabes de qué? Hay grupos también como los Thunders o los Comets, que por ahí rebuscándose, son canciones a lo mejor propias, pero todavía no hay, digamos, un documento, un archivo que diga esto es así, asá. Porque también había un problema con los sellos de las disqueras en ese tiempo, pues quizás por no meterse en problemas, ellos nunca le daban crédito a los autores. Entonces, muchas veces usaban el DR como derechos reservados y ahí se protegían. Entonces, en los discos muchas veces aparece DR o a veces aparece un nombre que no está relacionado con nadie del grupo. Entonces, es muy difícil saber si es una canción original. Pero sí, hay varias canciones originales que podemos mencionar. Por ejemplo, Macho hizo una canción que se llama Bedilia, allá por el año 74 o 75, que también es una canción original. Así es que podríamos decir que empezaron a grabar canciones originales por ahí, por el 69, aunque puede ser que haya pasado un poco antes. Y creo que esa era la... Ah, y era un poco de los... Hablar de la Banda del Sol. La Banda del Sol fue un grupo que realmente no hay grabaciones de la Banda del Sol, excepto por quizás dos o tres temas, tres temas, que aparecieron en un disco que se llama Unidad. Y creo que eso fue lo único que se llama Unidad del Sol, pero sí sabíamos que estaban integrados por muchachos muy talentosos en la música y que además tomaron una ruta un poquito más comprometida con la sociedad, ¿verdad? Haciendo temas, por ejemplo, como el planeta de los cerdos. Así que es interesante, la verdad. La Banda del Sol. También, Gerson, Víctor nos pregunta si para esas versiones existían algún tipo de licencia. No directamente, pero parece que había como cierto compromiso con algunas disqueras, no directamente con los autores de esos temas, pero sí con las casas disqueras que emitían o distribuían esa música. Y esto también me pone a pensar porque uno como documentalista, como cineasta también, nos vemos en esa necesidad a veces de sí pagar derechos de autor, pero cuando el autor es difícil de abordar o de localizar, se puede crear una cuenta adicional donde, ¿verdad? Se pone ahí los derechos de autor y se pagan por si el día de mañana sale, pues entonces ahí está lo que le corresponde. Entonces, lo que hacían las disqueras en esa época era una especie de acuerdo en la cual, pues, si alguien salía o salía a reclamar derechos, ellos tenían ya una forma de cómo afrontarlo legalmente. Pero, pues, casi la mayoría, pues, en esa época, especialmente en El Salvador, no había leyes que protegeran a los artistas, a los músicos, ni mucho menos, pues, contratos que venían del extranjero, ¿verdad? Un espectador anónimo nos dice que le impresiona la calidad de sonido, a pesar de las limitantes que se mencionaba. ¿Qué nos puedes comentar sobre cómo se grababa? Bueno, sí, creo que hablamos un poquito al respecto, ¿verdad? Que en esa época lo más que se usaban eran grabadoras de cuatro canales. Y no sé qué tan familiarizados están con el tipo de grabación, como se hacían las grabaciones anteriormente, que, bueno, todavía, pero ahora es en una forma digital. Pero en esa época, por ejemplo, había una cinta que era de dos pulgadas, lo cual, en esa cinta magnética de dos pulgadas, habían diferentes pistas o espacios para poder grabar separadamente. Entonces, no era lo mismo cuando estamos hablando solamente de cuatro pistas. Entonces, cuatro pistas quiere decir que puedes usar solamente cuatro canales para grabar la música. Y en el caso que te comentaba Willy Maldonado, a veces tenía que grabar sus discos en solamente dos pistas. Entonces, lo que hacía era grabar la batería en una pista y grabar el bajo en la otra pista. Y después de eso, condensarlas a una sola pista y dejar la otra ya en otra cinta magnética, ¿verdad? Poner las dos que había grabado acá, ponerlas en una sola en la otra y dejar un espacio para agregar la guitarra. Y así iba creando las generaciones diferentes hasta completar toda la parte de grupos y después agregar las voces. Entonces, la verdad es que eran productores que tenían mucho oído y sabían exactamente qué es lo que iban a perder o la calidad que iban a perder con las generaciones, con las copias. Y, bueno, la verdad es que mis respetos y la verdad hacían un trabajo increíble para esa época. Nos preguntan también por los lugares y los espacios en los que se podía escuchar esa música en vivo, además de los festivales. Es una pregunta que nos hace Carlos Fernández. Bueno, en esa época había en la capital, bueno, todos estos grupos los podían ver a través de las fiestas patronales que se daban en todas las ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, incluso así es como nacen los vikings, porque en los carnavales, en el carnaval de Usulután, o los eventos que hacían musicales en Usulután, llegaban grupos de San Salvador y así llegaban, por ejemplo, los supersónicos, los beats, los kiriaps. Y los muchachos que vivían ahí los veían en vivo en la tarima presentarse en los conciertos, los escuchaban en la radio y después los veían ahí. Era como, wow, ya estamos viendo algo increíble. Y así fue como los vikings nacen, porque ellos de uno de estos festivales, pues, se motivaron y llegaron y le dijeron al dueño de la discográfica que ellos querían grabar también. Y les dijo, bueno, muchachos, los vamos a escuchar y así fue como los grabaron. Entonces, casi todo el mundo podía verlos a través de las fiestas patronales, fiestas que se celebraban en los pueblos y en los festivales que se hacían de música en San Salvador, por ejemplo, en la Feria Internacional, que ahora es CIFCO, ¿verdad? Y habían dos lugares especiales en San Salvador que eran bien famosos. Uno se llamaba El, a ver, se llamaba El Clan y el otro se llamaba Downtown, Uptown, Downtown, algo así, o Downtown, algo, que estaba en el edificio de la librería, donde estaba la antigua librería hispanoamérica. Dancing Downtown se llamaba, Dancing Downtown. Y estos eran clubes que funcionaban todos los fines de semana y durante la semana y donde hacían concursos de baile y hacían concursos de bandas también. Entonces, era para los, especialmente los que vivían en San Salvador, se daban el lujo de poder ir a estos lugares y ver a los grupos. También se hacían festivales de rock en cine, como por ejemplo en el cine Libertad, se hacían festivales de rock o en el cine Apolo. Así es que había lugar para irlos a ver a todos estos grupos. Voy a juntar ahora dos preguntas que nos hacen en relación al Estado, al papel del Estado. Primero, Alex Golcher, perdón, nos pregunta quién era el ministro de Educación que me mencionabas hace un ratito. Y también nos preguntan cuál era el papel que jugaba el Estado salvadoreño hasta la emergencia de estos grupos. Esta es una pregunta de Karola en Alvarado. Ok. Bueno, yo creo que todo eso se canalizaba. El involucramiento del Estado en este movimiento se canalizaba todo a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Eran los docentes que realmente se encargaban de poder manejar todo esto, motivar a los jóvenes para esto. Y mencionaba pues el ministro de Educación, Walter Benique, que llegó a formar parte del gobierno. Él era muy amigo de Fidel Sánchez Hernández, que era el presidente de turno. Y como te comentaba, él fue secretario de la Embajada de El Salvador en Alemania en un tiempo. Y después fue embajador en Japón. Y siendo embajador en Japón y siendo además amigo, porque una anécdota es de que los doce de ellos se conocieron en Madrid. Fidel Sánchez Hernández y Walter Benique, que era hijo de alemanes, se conocieron en Madrid. Y Sánchez Hernández regresó a El Salvador y se convirtió en presidente. Y después mandó a llamar a su amigo, Walter Benique, a que fuera el ministro de Educación. Y no se equivocó, porque Walter Benique aprendió mucho sobre la educación en Japón, especialmente a través de la televisión educativa. Y creó todo este movimiento de la televisión educativa y los programas de los círculos estudiantiles, donde se realizaban festivales de música, de pintura. O sea, estaba una gama de arte como a las puertas o a la merced de todos los jóvenes en esa época. Así que creo que esa sería la forma como el gobierno se involucraba en los jóvenes, en el movimiento. Claudia Meyer nos pregunta por el mapa que mostrábamos hace un ratito. Y nos dice a qué años aproximadamente corresponde, qué periodo cubre y si forma parte de algún otro documento o investigación en curso. No, fíjate que ese mapa lo armé a última hora para esta charla, ¿verdad? Y también durante la investigación para el documental, pues pudimos recopilar algunos datos periodísticos que están en línea. Hay muy poco, se puede decir, en una forma organizada, hay muy poco material. Incluso ese fue uno de los retos que tuvimos al principio de elaborar este documental, que tuvimos que de alguna forma, pues, basarnos en lo que estábamos oyendo directamente de los participantes, de los autores de esa época, de los músicos, de los productores, de los coleccionistas. Y nosotros ir dibujando un mapa cronológico de cómo los grupos se iban desarrollando, porque realmente, pues, no hay, hasta la fecha no hay nada así que uno pueda ir y tener referencia al respecto, ¿verdad? No hay. Así es que eso, pues, lo hemos ido, con el tiempo hemos ido haciendo una lista de grupos y consiguiendo música de ellos. Y, pues, hasta la fecha te puedo decir que tenemos bastante ya material. Bueno, incluso durante el documental hicimos algunas entrevistas que por razones de tiempo no las pudimos usar, pero estamos todavía con la inquietud de poder seguir adelante con más proyectos que estén relacionados a ese tipo de, a ese movimiento musical de El Salvador. Manuel nos dice que él está precisamente investigando sobre la música rock salvadoreña y que hay de algunas bandas que tienen muy pocas referencias. Acá nos manda todo un listado. De algunas ya nos ha, ya hemos hablado un poquito, pero aquí él menciona a los Five Fingers, los Rebeldes, la Zúñiga, Ricardo Alfonso Girón, los Supersónicos Junior, los Pocomanes, Mostacho y Grupo Amigo. Ok. Está fácil, hombre. Bueno, mira, lo más interesante de todo esto es que todos estos miembros fueron evolucionando y fueron, por ejemplo, cuando se deshizo el grupo Lobitz, por ejemplo, muchos integrantes se fueron a formar Fiebre Amarilla, por ejemplo, y después de Fiebre Amarilla se fueron a los Kiriabs y después de los Kiriabs se convirtieron en Sagitario y otros se fueron a Hierro y otros a Scorpio. Entonces todos los grupos están como ligados entre sí porque eran los mismos integrantes que cambiaban de miembros y hacían un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, el Grupo Amigo, que es el último que menciona él, es un grupo que se fundó en Los Ángeles, California, porque se vinieron Herman Mangandi, que perteneció a como cuatro o cinco bandas en El Salvador, se vino para Los Ángeles y también se vino Oscar Olano y un par de Orlando Parada, que fue de la compañía 10. Bueno, de ellos tres sí me acuerdo. Ellos tres vinieron y se formaron en el grupo Amigo y les fue muy bien, tuvieron éxito acá. Se presentaban en un club que se llamaba El Panamericano y grabaron quizás tres discos de larga duración, LP en esa época todavía y después creo que alcanzaron a hacer un CD. Así es que así se van dando los grupos y es bien interesante porque conociendo la historia de cada uno de los grupos, realmente uno ve a través de los integrantes cómo se comportaba el grupo, ¿verdad? y también cómo era la época de acuerdo a cómo los integrantes se desarrollaban. Así es que es interesante, la verdad, y para eso hay que tomar tiempo de estudiar cada uno de esos grupos. Yo tengo la... me da mucho orgullo y satisfacción saber, por ejemplo, que cuando nosotros hicimos este documental, como no sabíamos cómo arrancar y todo, hicimos una línea cronológica y empezamos a contar banda por banda. Entonces, creo que ese es un buen experimento porque cuando te vas dando cuenta, esta es la primera banda y te das cuenta cómo se forman, qué problemas tuvieron, qué los inspiraba la música, por qué desaparecieron, si ganaban dinero o no ganaban dinero. Y cada uno de ellos, si te vas analizándolo, pues vas aprendiendo mucho del movimiento rockero en El Salvador y cómo se desarrolla. Mencionabas que muchos miembros formaban parte de varias bandas y precisamente Guillermo Esquivel nos pregunta sobre cuáles eran las relaciones entre estos grupos. Si se organizaban para promocionarse entre sí, si organizaban festivales independientes entre ellos o las presentaciones se condensaban individualmente en restaurantes, bares y clases. Bueno, básicamente las presentaciones y al hablar de presentaciones tenemos que hablar también de los discos, ¿verdad? Porque los discos realmente sonaban en la radio y era sobre todo para promocionar estas bandas. Cuando escuchabas en la radio a los supersónicos y después te dabas cuenta que los supersónicos iban a estar en el Carnaval de San Miguel o en Atiquizaya, pues entonces los que eran fanáticos y les gustaba el grupo tenían que ir a Atiquizaya o a San Miguel para verlos, ¿no? Entonces sí había acceso para verlos. Y las bandas entre sí eran amigos y al mismo tiempo eran no amigos, ¿verdad? Había una rivalidad, pero era una rivalidad musical y de jóvenes. No era una rivalidad así de quererse exterminar uno con el otro. Pero sí había como ciertos celos entre bandas. Porque, por ejemplo, ahí dicen que en uno de los festivales, quizás uno de los festivales más grandes que se daban en El Salvador en esa época era el famoso Sten Musical de la Nueva Ola. Así se llamaba, Sten Musical de la Nueva Ola. Y ahí se presentaban grupos y aparte de eso la gente podía elegir quién era el mejor grupo para ellos, ¿verdad? Y cuenta la historia ahí que se presentaron esa vez los supersónicos y los intocables y que al final pues le dan el premio al mejor grupo a los intocables. Y Luis López, enojado, se pone a hablar con los integrantes y dice ¿Cómo es posible que le dieron el premio a los intocables si nosotros somos el grupo más popular? Y como siendo el grupo más popular, pues, obviamente iba a ser el mejor grupo, ¿verdad? Porque era el grupo preferido de la gente. Entonces, los promotores como que ya se la olían que habían hecho algo mal y le dan un premio de, no de consolación, ¿verdad? Sino que le dan el premio, un premio adicional a los supersónicos como el grupo más popular. Y entonces, cuando le dieron el trofeo a Luis López en el escenario, ahí en medio de, habían más de 50 mil espectadores, ahí en medio de todos, quebró el trofeo y lo tiró al piso, ¿no? Y fue el montón, se armó todo el tumulto entre los fans porque habían unos a favor de los intocables, otros a favor de los supersónicos y empezó ahí el relajo, todo el mundo a golpearse y dicen que pasaron como tres días hablando del mismo evento en las emisoras porque la gente hablaba y criticaban lo que había pasado en esa época, ¿verdad? Lo que había pasado en ese evento. Así es que, en general creo que había como una tensión artística entre las bandas, pero en sí eran todos amigos, pues después de los conciertos, pues las dos bandas después se iban a tomar ahí a la Praviana o los que estaban, los restaurantes que estaban de moda en esa época y seguían siendo amigos, ¿verdad? Así es que esa era la forma como se llevaban las bandas. Nos preguntan varios sobre cómo aceptaba la sociedad ese tipo de movimiento. William Carvallo dice, Luis López, monseñor del rock, reconoce que esa era una época de muchas drogas. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto, de ese contexto en el que además estaban muy de moda los hippies? Y por la misma vía, Carlos Fernández nos dice, ¿cómo reaccionó una sociedad militarizada y conservadora a la nueva ola? Bueno, ahí estamos ya entrando ya en la época crítica de la música, porque este movimiento hippie que se originó en San Francisco, ¿verdad? No fue muy bien visto por los padres en esa época. Digo, los padres de familia, también en la iglesia, ¿verdad? Pero más que todo los padres de familia no lo veían bien porque, pues, no estaban muy de acuerdo de ver a su hijo con el pelo largo, con camisas flojas y con colores y después la asociación con las drogas, pues eso no era una imagen muy positiva para la música. Y en El Salvador tampoco fue la excepción de eso, ¿verdad? Y algunos de los integrantes que nosotros entrevistamos, muchos de ellos fueron sinceros y nos dijeron, sí, yo me metí en las drogas y, verdad, no me fue bien. Y por eso el grupo se desintegró porque ya todo el mundo, pues ya faltábamos a los ensayos y estábamos en otro rollo, pues. Entonces, de alguna forma, sí, a algunos les afectó y bastantes que se mantuvieron alejados de las drogas. ¿Cómo se daba esto? ¿Cómo controlaba esto el gobierno? Bueno, pues, creo que también eso fue parte de lo que empezó a desaparecer un poco también la música, ¿verdad? La música rock. Porque en El Salvador, por ejemplo, nos cuenta Alirio Guerra, que era un integrante de los juniors. Y los juniors de Santa Tecla se dieron a finales de los 60 y principios de los 70. Y era ya cuando el movimiento hippie y todo esto, pues, estaba ya un poquito llegando a su plenitud, ¿verdad? Entonces, sí hubo necesidad de poner algunas restricciones y después de eso la cuestión política en el país llegó a decretar en algunos momentos estado de sitio donde nadie podía salir. Entonces, los grupos ya no podían ensayar y así, pues, no se podían reunir grupos de más de tres o cuatro personas. Entonces, ellos eran seis integrantes, no podían reunirse. Y poco a poco, pues, se fueron disolviendo y creo que eso, hasta cierto punto, pues, llegó a disolver algunos grupos al final. De lo otro, de la militarización del Estado queriendo ver o lidiar con este movimiento, si no, no te podría extender mucho en eso porque realmente no sé, no investigamos nada al respecto. También nos preguntan sobre la formación de los músicos en esta época. Carlos Domínguez nos pregunta cómo se formaban los músicos y también, aprovecho también, porque es una pregunta que va un poquito ligada, Yasmin Flores nos dice que en el marco de la reforma educativa impulsada por Walter Beneke, se desarrolla el proyecto de los bachilleratos diversificados. Entonces, si esto jugó, la institución del Senar jugó un papel en la creación de las bandas de ese periodo. Sí, bueno, definitivamente, definitivamente todo eso influyó bastante, ¿verdad? A partir de tener un, cuando tenés, digamos, un camino forjado, una dirección donde querés llevar la educación, donde querés llevar la cultura, sí, definitivamente, pues todo el mundo sabe que hay un camino y los que tienen la necesidad de expresar sus cosas, pues saben dónde ir. Y eso, pues no me cabe duda de que la diversificación de los programas en bachillerato tuvo mucha influencia. El Senar, aunque, aunque tal vez la música siempre, siempre no fue muy grato para todos los padres de familia, ¿verdad? Le decía a alguien que iba a estudiar música, lo primero que le decían era que se iba a morir de hambre. Ah, tú vas a morir de hambre, no vas a hacer nada, ¿verdad? Porque esa era la mentalidad de esa época. ¿Cómo se formaban? ¿Dónde aprendían a tocar? Sí, fíjate que ahí, bueno, algunos de los integrantes de estas bandas, por ejemplo, Oscar Olano, Ángel Gutiérrez, muchos de ellos venían con influencia de la familia, porque el tío tocaba la guitarra, o el papá cantaba o tocaba la marimba. Entonces, creo que muchos de estos jóvenes no tuvieron una formación académica en la música, aunque posteriormente creo que buscaron la forma de cómo mejorar su estilo, ¿verdad? Y eso me recuerda, por ejemplo, a uno de los integrantes del Grupo San Miguel, Pablo Chávez, que la primera vez que yo lo conocí, lo entrevistamos aquí en Los Ángeles, me empezó a hablar, yo le dije, ¿y cómo te iniciaste en la música? Y me empezó a decir él que él practicaba en su casa y tenía a un tío que le enseñaba a tocar guitarra y que después él ponía música de Joe Pesce y trataba de imitar los sonidos que oía en el disco. Y yo, la verdad, nunca en mi vida había oído a Joe Pesce en esa época, ¿no? Y lo primero que hice fue buscar a Joe Pesce y me di cuenta que era un guitarrista increíble. Entonces, muchos de ellos tenían acceso a música, ya sea a través de amigos o de familiares, acceso a discos o acceso a alguien que los orientara de cómo aprender a tocar un instrumento o a vocalizar, ¿verdad? Así que no sé si responde un poco la respuesta, pero eso es lo que percibo ahí. Hay también preguntas que también voy a tratar de relacionar un poquito sobre si hubo algún tipo de manifestación intelectual de los conflictos sociopolíticos de la época en la letra de algunas bandas, también más abajo, esta es una pregunta de Gonzalo Vázquez, nos preguntaban también por lo mismo, si había algún tipo de música que estuviese más enfocada a la canción protesta y en caso de que la hubiese, si existía censura. Bueno, de los temas que yo puedo mencionar son, por ejemplo, Tu Deber, que es una canción de los Kiriabs. Esa canción nace a partir de la guerra que hubo entre Honduras y El Salvador en el año 69. Y la letra de Tu Deber es prácticamente un llamado al patriotismo, ¿verdad? Que si te toca hacerlo, pues tu deber es esto. Entonces hay que oír un poco la letra, pero sí había grupos que se tomaban los riesgos y era un poquito más confrontativo con las letras y a denunciar de alguna forma, pues lo que estaba pasando en la sociedad en esos días, ¿no? La banda del sol, por ejemplo, con el planeta de los cerdos. Esa es también una canción de protesta sobre la invasión de los Estados Unidos en El Salvador. Y que si había censura, pues creo que estas canciones sonaban libremente en la radio. Eran otro tipo de censuras que yo tengo conocimiento al respecto. Por ejemplo, algunas canciones de los Beatles al principio no las dejaban entrar y esas sí estaban completamente censuradas, aunque pues con los años pues fueron ya tomando su posición en la radio. Pero de censurar grupos nacionales hasta donde he investigado, hemos dado cuenta, no existía en esa época todavía. Erick Barraza nos pregunta también, mencionabas justo ahora a los Beatles, cómo era la rentabilidad del proceso. Si se copiaba a bandas como los Beatles por admiración, más por el carácter comercial. Y también hacía la pregunta de si se pagaba el uso de covers que ya se ha hecho también anteriormente y se ha respondido. Entonces, más enfocado a qué tan rentable, comenta él, se convirtió el proceso. ¿Cómo vivían las bandas de esto? Creo que esa es la pregunta. Bueno, vamos a descifrarla. Yo, en esa época, los jóvenes realmente, como estaban jugando a hacer música, no estaban conscientes en la parte comercial. Eso vino ya posterior, ¿verdad? Entonces, ellos querían medirse a sí mismos cuánto podían acercarse a la canción original. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los Beats, cuando hicieron Por qué llorar, en ningún momento creo que estaba en sus cabezas de que hagamos esto porque aquí vamos a ganar dinero. Porque la verdad, como te dije, las disqueras realmente le pagaban muy poco a los jóvenes en esa época. Y más que todo era para promocionarlos a ellos. Y donde ellos iban a ganar el dinero era con sus presentaciones en las ciudades, en los festivales y en los clubes donde se presentaban. Entonces, cuando ellos hacían una canción, no era por cuestiones económicas al principio. Era más como por admiración. Por decir, esta banda me gusta como tocan, hagamos algo así. Mira, esa guitarra está muy buena en esta canción. Entonces, armaban la canción, se la presentaban a la disquera y la disquera pues decía excelente y lo grababa. Ahora, posteriormente sí venían ya órdenes de la disquera diciendo, como es el caso, por ejemplo, de la canción, y no tiene necesariamente un cover, pero así es como se manejaba. La canción Verónica, que grabaron los Beats, fue una canción que era muy famosa en México. Entonces, la disquera sabía que era un tema exitoso en México. Pero él, en vez de tener la versión mexicana sonando en El Salvador, le dijo a los Beats, esta canción está pegando en México, grabémosla nosotros aquí en El Salvador con nuestras voces. Entonces, ya ahí sí había un interés comercial. Pero, previo a eso, era todo inspiración, era admiración a esas bandas. Y también, por ejemplo, cuando nacen los Intocables, con dos temas que eran de los Tremelos. Tú y Todo Parece Cambiar, que eran dos temas de una banda inglesa que se llamó los Tremelos. En ningún momento, los muchachos quizás querían hacer esa canción. Pero el productor les dijo, esto va a ser un éxito. Y a lo mejor el productor ya tenía en mente, ¿verdad?, que esto iba a ser un éxito comercial. Aunque hablando un poco sobre el éxito comercial, te voy a decir de que muchos pueden pensar de que las disqueras, porque en El Salvador habían varios sellos discográficos en esa época. Estaba Dicesa, después estaba Central de Grabaciones, que después se formó Pícaro, que era un sello también disquero. Después de Pícaro pasó a ser W Records, y en Santa Ana había un sello que se llamaba Sello Gris. Y después había otro sello independiente. Total, eran varios sellos, ¿verdad?, que grababan música. Y cualquiera puede decir, las disqueras se hicieron millonarias, hicieron mucho dinero con los muchachos que jugaban a tocar música. Pero no es cierto. Willy Maldonado explica claramente que muchos que no fueron éxitos sostenían toda la industria de los pocos que fueron éxitos. Entonces era una inversión que tenían que hacer las disqueras en esa época. Nos hacen una pregunta muy concreta, Carlos Fernández, que nos dice, ¿qué fue de Dicesa? ¿Dicesa? Bueno, mira, hasta donde tengo entendido yo, Dicesa, con lo que vino realmente a botar toda la escena discográfica en El Salvador fue la piratería en cassette, ¿verdad? Porque cuando ya llegó el cassette, comprabas un disco y después lo pasabas al cassette y ya no comprabas más música, ¿verdad? Entonces, poco a poco las disqueras fueron desapareciendo y en el caso de Dicesa, pues, creo que terminó... Dicesa, por alguna razón, tenía un punto de distribución en Miami y la gente en Miami también hacían los discos con licencia de Dicesa. Y finalmente Dicesa terminó dándole la licencia a la compañía de Miami, que eran los dueños de la disquera, eran cubanos. Y así fue como Dicesa, pues, vendió todos sus derechos, toda su discografía y desapareció. Y te lo digo porque yo estuve en una de las disqueras que pertenecían a la disquera principal en Miami, estuve en una en Los Ángeles, donde el dueño me sacó todo el catálogo de Dicesa, mira, me dijo, todo esto es de nosotros ahora. Incluso me llevó, me llevó a un cuarto de archivo donde tenía los masters originales, las cintas que ellos ocupaban para hacer los discos, los originales. Y me dijo, aquí tengo todo esto. Incluso me dijo, si crees que puedes usar algunas cosas de estas, pues, decime y te lo llevas y hagamos lo que hagamos, lo que sea. Entonces, ya como hablando de negocio, pero ese fue el fin de Dicesa, la verdad. Desapareció por cuestiones de competencia. No podía competir ellos con la piratería y terminaron vendiendo todos los derechos de su música, la que fue bastante amplia. Mario Larín nos pregunta, ¿qué rol jugó la mujer en estas bandas? Ajá, un saludo a Mario Larín, gran amigo, que está con todo el resto del grupo allá. Fíjate que el rol, bueno, el rol de la mujer, desafortunadamente y desgraciadamente, nosotros hemos sido testigos de cómo ha venido evolucionando, ¿verdad? Con los años. Y si hacemos un vistazo, pues, a esa época de los 60, pues, todavía éramos una sociedad completamente cerrada y sin mucha apertura para la mujer. Sin embargo, pues, ahí en ese mapa te enseñé yo unas cuantas solistas que pudieron penetrar en el mundo de la música rock. En El Salvador, pues, por nuestro limitado territorio, pues, es equivalente, pues, a lo que pasaba también en mercados mucho más grandes, como México, Estados Unidos. Porque si ves, pues, siempre el rol de la mujer en esos años todavía no era tan meritorio como lo es, pues, ahora en estos días, ¿verdad? Nosotros hemos pasado atrás ya a los hombres y la mujer está ahora, pues, llevando la vanguardia con muchas cosas, muchas áreas. Nos preguntan también sobre el tema de las giras a nivel más bien regional. Si nos puedes profundizar un poquito más sobre cómo es que llegaba la música de El Salvador a otros países, nos dice Eduardo Salgado. Ah, bueno. Bueno, allá por el año 66 empezaron a existir los famosos festivales centroamericanos de la canción, en donde, y estos se celebraban en diferentes países, y en El Salvador se hicieron los primeros festivales de la canción centroamericana, y entonces a El Salvador llegaban grupos de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, y lo mismo pasaba en los festivales que se hacían en Guatemala y en Honduras, ¿no? Siempre había presencia de todos los grupos centroamericanos de esa época. Eso se manejaba de esa forma y la otra forma como los grupos se desplazaban a otros países era a través de eventos de relevancia, como bodas de destacadas personalidades, ¿verdad? Por ejemplo, cuentan de que una banda famosa de los correcaminos de Aguachapán estuvieron en la boda de la hija del presidente de Honduras, y lo mismo los juniors de Santa Tecla van a tocar a la boda de la hija del ministro de no sé qué en Costa Rica. Entonces, se desplazaban a través de estos eventos sociales y a través de estos festivales que se hacían en Centroamérica, pero sin ir más allá de la frontera, ¿verdad? Hasta casi finales de los 70s, como en los 80s, no, 78, 79, fue cuando ya, por ejemplo, Fiebre Amarilla va a tocar a Nueva York, o Hielo Ardiente llega a Los Ángeles y hace presentaciones con otras bandas mexicanas. Pero en la década de los 60s y durante el boom de las buenas épocas, realmente no se da esto todavía con esa determinación. Francisco Ruiz nos preguntaba si existen partituras escritas en solcha de la música de las bandas correspondientes a la época de oro. Y ya para empezar a cerrar la jornada de hoy, muchos hacían preguntas a lo largo de toda la sesión sobre a qué se debió el fin de esa época. Y muchos presentaban como diferentes ideas. Si fue debido al cambio de gusto de música, hacia la música tropical, al turbulento entorno, por el inicio del conflicto armado, Gerson nos menciona también cuál fue ese final de la época, porque vio que en el mapa se incluían bandas de los 80, como Nautek o Simientes. Estas dos preguntas, por una parte, la posibilidad de encontrar partituras, y dónde ponemos ese final, la nueva ola y por qué. Bueno, partituras no tengo idea, en eso no te puedo ayudar mucho, no tengo idea al respecto. Creo que los más indicados para saber de eso son los que estuvieron produciendo esa música, como Willy Maldonado, Sergio Gallardo, a lo mejor sabe algo al respecto, localmente en El Salvador. Así que de eso no te puedo contestar mucho. Pero en lo que sí creo que puedo participar un poco es con qué es lo que hizo que esta banda llegara a su fin. Y pues yo creo que fue algo transitorio, algo que tenía que pasar, ¿verdad? Porque venimos del principio de la revolución rockera, con los Beatles, con los covers, después se vuelven un poquito más heavy, con el rock progresivo, después vienen bandas que le meten ya metales a la música, como saxo, trompetas. Y poco a poco la música en sí, en el mundo, fue evolucionando, y en El Salvador evolucionó más rápido. Y fue que los grupos, cuando iban a tocar a las fiestas, muchas veces la gente decía, nosotros queremos bailar, no solamente queremos oír música, ¿verdad? Entonces, la música de los Beatles es bonita y todo, pero no podemos bailarla. Entonces, los grupos fueron adoptando otros estilos. Y al mismo tiempo, eso estaba pasando en la música norteamericana también, porque empieza a salir Chicago, empieza a salir Santana, Malo, el grupo, bueno, te iba a decir feo, pero eso fue un grupo de Santa Ana, que hacía música de Malo. Entonces, estos grupos en Estados Unidos iban ya girando sus estilos hacia un estilo más tropical, más, con armonías diferentes, metiendo metales. Y eso mismo pasó en El Salvador. Entonces, los grupos, por ejemplo, los juniors, que hicieron como cuatro ensaladas, donde metían cumbias, merengue, hasta ranchera, le metían a las ensaladas. Entonces, poco a poco se fue como desvaneciendo toda la música rock y adquiriendo un nuevo estilo, que era el estilo tropical. No era un tropical así descarado de cumbia, ¿verdad? Pero era un tropical, ya no era el rock básico que era de guitarra, bajo, batería y una voz, sino que ahora después era guitarra, bajo, batería, voz y teclado, y después de teclado y trompetas y después y saxofón. Entonces, cuando menos sentimos, pues la música había dado un giro completo a otro estilo, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que llevó ya la desaparición, que desaparecieran estas bandas, ¿verdad? Y la música. Y a eso, pues, le agregamos también que uno de los impulsores de esta música, que fue Tito Carillas, fallece. Entonces, ya no había ese mismo entusiasmo para producir música, ni tocarla en la radio. Entonces, fue un conjunto de cosas que poco a poco, pues, fueron haciendo que la música desapareciera, ¿verdad? Ojo, ojo, desapareciera del ambiente real, porque te digo que hasta la fecha, pues, no desaparece. Esta música sigue, pues, en la radio y sigue en las nuevas generaciones, escuchándola, ¿verdad? William Carballo te dice que de esto van a hablar en la siguiente sesión. William es quien se va a encargar de la próxima jornada, precisamente, para hablarnos de la música tropical. ¡Ah, me encanta eso! Así que, perfecto. No, me encanta, me encanta, no me aguanto por escuchar. Así que, ya saben, si les interesa más cómo se sucede este cambio, atentos a la sesión del próximo martes. Pero antes tenemos un par de preguntas más. Una es más enfocada al trabajo del documental. Ya nos has contado algunas anécdotas de cómo fuiste rescatando algunos de los materiales, pero si nos puedes profundizar un poquito más en cómo fue esta recolección de datos, esos retos, esos desafíos. Y la gente, hay bastantes investigadores, historiadores, antropólogos dentro de las personas escritas al curso, que están también interesadas en saber dónde se encuentran estos materiales, estas fuentes. Ok, muy bien. Este, bueno, cuando comenzamos, arrancamos con este proyecto del documental. Nos basamos, sobre todo, en materiales que tenían los mismos músicos. Yo me acuerdo que iba a, fui a entrevistar, por ejemplo, a Lirio Guerra, y le decía, tenés fotos, antes de llegar a la entrevista, le decía, si tenés fotos, discos, lo que sea, tenésmelos listos, que queremos tomarle fotos, escanearlas y llevárnoslas. Obviamente con permiso de él, ¿verdad? Entonces, casi todo el material que usamos en el documental viene de colecciones privadas de los músicos, de los coleccionistas, de los productores. Otra parte fue parte de investigación que hicimos en el Museo David J. Guzmán, donde nos fuimos a ver todos los periódicos de la época y ver anuncios que ponían de la banda, donde iban a estar tocando, algunos artículos que se hacían de los cantantes, de los grupos. Hicimos un par de recreaciones también, ocupando cámaras de súper 8 milímetros, para recrear un poco la época, porque no había videos, ni hay todavía videos, de esa época, ¿verdad? Porque todas las presentaciones de los grupos en televisión se hacían en vivo y se mandaba la señal en vivo directamente y no tenían ellos la necesidad de por qué dejarlo grabado en una cinta, ¿verdad? Y lo poco que se grabó en cintas, me cuentan, pues, de los canales, por ejemplo, de TCS o Canal 4, más que todo porque Canal 4 es el que participó en todo eso, que muchas de estas cintas que a veces ellos lograban grabar, las regrababan con otras cosas, porque ya había pasado, ¿verdad? Ya pasó, entonces vamos a... Aquí viene otra cosa, grabémoslo aquí en este mismo tempo. Entonces, nadie le puso atención de guardar un poco de esto para la historia, ¿verdad? Entonces todo se quedó perdido y pues lo único que pudimos hacer fueron recreaciones con cámaras para más o menos ubicarlos en la época. Así es que eso y lo otro era, me decía sobre la... Estábamos hablando de los materiales que se ocuparon en el documental y que si hay materiales existentes. Bueno, sí, todos estos materiales se encuentran en... Algunos en el David J. Guzmán, creo que tal vez buscando en archivos en el internet se pueden encontrar algunos artículos de periódicos que a lo mejor se han escrito ya posterior a esa época, pero igual son buenos recursos como para poder seguir documentando más sobre esa época. Y hay varios de los participantes que están haciendo como una comparación de aquella época dorada, de cómo se pasaba la música en las radios, cómo había una gran aceptación de la música salvadoreña. Y te hacían una pregunta más de cómo volver a estos momentos en los que la música nacional esté tan presente y cómo consideras tú que puede ser el futuro de la música salvadoreña. Si puede llegarse a esos momentos de esplendor, a una nueva época dorada. Bueno, mira, ese realmente es un gran reto, ¿verdad? Incluso yo en las oportunidades que tuve de hablar con... Con gente del gobierno en El Salvador, con relación a este documental, pues mi idea siempre fue lo mismo, ¿verdad? De que todo tiene que venir canalizado desde arriba, ¿verdad? Desde el gobierno hacia abajo y involucrar a la empresa privada, involucrar a instituciones culturales. O sea, tiene que ser un fenómeno masivo, un movimiento masivo, donde se puedan crear programas que motiven a la juventud a tomar una línea, ¿verdad? Por ejemplo, hacer los famosos festivales que se hacían en esa época, creo que es una excelente idea. Bueno, tenemos que esperar un par de años para hacerlo ahora, ¿verdad? Por todo lo que hemos vivido, pero creo de que ese tipo de festivales así, bien controlados, festivales que tengan incentivos para la juventud, creo que por ahí puede comenzar un movimiento, tal vez no igual o por lo menos parecido, quizás ahora con unas condiciones mejores, porque ahora con toda la globalización podemos nosotros llegar más rápido a los lugares, ¿verdad? No era como antes. Creo que esa podría ser una de las formas como podemos crear estos movimientos. Y pues replicar esa época es bastante difícil, porque pues eran momentos de evolución de nuestro país, ¿verdad? Donde nosotros eran como transitorios todo en lo que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, ahora me imagino que pues agregarían otros elementos, ¿verdad? Pero nunca va a ser como esa época. Y creo que no sé si eso contesta la pregunta, pero más o menos por ahí es mi sentir, ¿verdad? Mi feeling de cómo se puede llegar a eso. Y la pregunta que han estado realizando varias personas, la pregunta estrella es, ¿dónde se puede encontrar el documental? ¿Cómo se puede hacer para verlo completo? Y si quieren compartirlo en embajadas, en el exterior, ¿qué se tiene que hacer para eso? Ah, ok, eso me gusta. Bueno, a mí me encanta la idea de poder compartirlo en las embajadas, en el exterior, eso, pues yo creo que entre más llegamos a todos los salvadoreños en todo el mundo, es mejor, ¿verdad? Porque eso mismo sentí yo cuando yo salí de El Salvador y empecé a estudiar en el colegio en Los Ángeles. Lo único realmente que me unía a mí con los demás era la música, era lo que yo les podía hablar de El Salvador, era a través de la música. Entonces, yo creo que no hay mejor manera de podernos conectar todos que a través de la música y poder llevar esto a diferentes salvadoreños que no tienen la oportunidad de accederlo, poder llevárselos ahí, pues es fenomenal, es increíble, es una experiencia increíble. El documental está en, no lo tenemos en una forma digital, online, porque nos topamos ahí con un pequeño tropiezo y no es cuestiones de derechos de autor, sino que es cuestiones de subtítulos, nada más. Porque cuando nosotros hicimos el documental, lo hicimos con subtítulos en inglés, pero los subtítulos están quemados en el visual, no hay forma de quitarlo. O sea, cuando sacamos el DVD tuvimos que hacer una versión en inglés y otra versión en español, y ese problema lo hemos tenido con algunos de los lugares que, algunos de las plataformas que hacen el video streaming, porque no hay forma de, o ven la versión con los subtítulos en inglés, o la ven en español, no hay forma de decir, no quiero los subtítulos, ¿verdad? Entonces, es simplemente un mecanismo que no nos ha detenido para poderlo poner digital. Pero sí está disponible a través de BuenasEpocas.com, está disponible como DVD todavía, y en El Salvador tenemos una distribuidora también, que pues si viven en El Salvador, simplemente, si quieren, ahora les dejamos mi contacto para yo decirles exactamente cómo lo pueden adquirir con la distribuidora en El Salvador. Y si no están en el país y lo quieren en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, lo tenemos también en el sitio, BuenasEpocas.com. Y de verdad, es una pieza que no debe de faltar en ningún hogar salvadoreño, porque es nuestra historia. Si quieren, les comparto tanto el link como el contacto de Mario al terminar la sesión. Sí, correcto. Un gusto. Y sin más, yo creo que ya nos hemos pasado un poquito de las seis, también nos habíamos retrasado un poquito en el inicio, así que dimos un tiempo extra para la gente. Pero yo sé que es cansado esto de tener los seminarios en línea y estar dos horas hablando. Ha habido más de 40 preguntas que nos han respondido con muchísima paciencia. Se han quedado un par de preguntas todavía afuera, pero esperamos poder seguir la conversación. Les recuerdo que tenemos abierto ese grupo de Facebook, en el que la idea es que sigamos compartiendo materiales y opiniones sobre estos temas. Muchísimas gracias, Mario, otra vez por acompañarnos. Esperamos ver pronto también todos podernos juntar para ver el documental. Y Eloisa, ¿no es también tú que nos querías dar algunas palabras? Nada, básicamente agradecer a Mario, pedir un poco disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, hemos conseguido solucionarlos y salir solo con un poquito de retraso. Y bueno, vamos a ver si podemos conseguir el documental también para nuestra biblioteca y así tenerlo como parte del archivo documental del Centro Cultural. Y nada, emplazar a todos los participantes en la semana que viene, donde seguiremos aprendiendo sobre música salvadoreña, esta vez con William Carballo y hablando de tropicalismo, ¿no? Y de una tendencia posterior, así que con muchas ganas de como si nos pudiéramos trasladar, ¿no? A los años 60, 70 y ver ahí un poco el ambiente que habría por los club salvadoreños, ¿verdad? Sí, así es. Así que muchísimas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los participantes. Bueno, gracias, sí, gracias y encantado de haber participado en este conversatorio, bueno, que se volvió interesante con la mecánica de preguntas y respuestas. Un saludo para todos y después compartimos mi información para poder estar en comunicación. Que tengan un bonito resto de la semana y nos vemos pronto, todos. Muchas gracias y hasta el próximo martes entonces. Gracias, chao. Saludos. Chao.